Muchas gracias por invitarnos y por permitir que desde aquí os hablemos un poco de lo que hacemos en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con la farmacovigilancia. Yo he intentado, en el tiempo breve que tenemos, hacer una presentación que os dé una vista de pájaro de todas las actividades que realizamos dentro de la división de farmacopidemiología y farmacovigilancia. Primero de todo, aunque seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pues expresar el porqué de la farmacovigilancia. Lógicamente, existen una serie de limitaciones para evaluar la seguridad de los medicamentos durante el desarrollo clínico, pues porque los ensayos clínicos previos a la autorización incluyen un número determinado de pacientes, que en el mejor de los casos puede llegar a 5.000. El tiempo de seguimiento, incluso para enfermedades que son crónicas, es también no mayor a un año. Ya sabéis que se incluyen poblaciones muy seleccionadas. Hay ciertos pacientes que no van a estar incluidos y, sobre todo, se limita también las medicaciones concomitantes que el paciente pueda tomar. Con lo cual, hay variables propias de la práctica clínica que no las vamos a poder ver durante el desarrollo clínico del medicamento. Tampoco vamos a poder identificar reacciones adversas poco frecuentes o aquellas que ocurran tras periodos de exposición o inducción prolongados y o que tengan una incidencia basal elevada en la población objeto de estudio. Por esto, es necesaria la farmacovigilancia, que se define o lo definimos así como una actividad de salud pública que lo que hace es tratar de identificar, analizar y gestionar los riesgos de los medicamentos una vez autorizados o comercializados con el fin de mantener favorable la relación entre sus beneficios y sus riesgos. No hay ningún medicamento de riesgo cero, todo en la vida, todo lo que hacemos está sometido a algún riesgo, pero lo que tenemos que ver es si este balance se sigue manteniendo favorable una vez que el medicamento pasa a ser utilizado por la población. Estamos inmersos en un sistema europeo que, bueno, es complejo, pero que lo que pretendemos es que los riesgos se gestionen de una forma armonizada en todo el ámbito de la Unión Europea. Este es un poco el marco operativo, es la línea de conducción de lo que os voy a contar. En primer lugar, tenemos que tratar de identificar riesgos o identificar daños a los pacientes y para ello ya sabéis que la notificación de sospechas de reacciones adversas es uno de los métodos y quizá el método más eficiente, aunque hay otras fuentes que se pueden utilizar para esto. Con esto vamos a detectar señales, que luego veremos lo que es, pero simplemente llamadas de atención a algo que vemos que puede ser un potencial riesgo que hasta ahora no se conocía. Posteriormente, tenemos que caracterizar y cuantificar estos riesgos con estudios epidemiológicos ya más formales, estudios de utilización de medicamentos, evaluarlos, es decir, interpretar los datos disponibles en el contexto de sus beneficios y tomar decisiones. Tomar decisiones que pueden ser más o menos claras, a veces hay más nivel de incertidumbre, otros menos, pero tenemos que tomar decisiones con el objetivo de tratar de minimizar estos riesgos y, posteriormente, comunicar a los profesionales sanitarios, a los pacientes, bien directamente, bien a través de los profesionales, estas acciones que hemos tomado. Y nuestro trabajo tampoco se acabe aquí, sino que también tenemos que ver si las medidas que hemos tomado o de minimización de riesgos han sido eficaces y, si no han sido eficaces, plantearnos el motivo. En relación con la notificación de riesgos, ya comentamos que la notificación de sospechas de reacciones adversas es uno de los métodos, el método más eficiente. En esto, vuestra colaboración es fundamental, sois vosotros los que vais a notificarnos las sospechas de reacciones adversas y, de aquí, doy las gracias a todos los médicos profesionales, bueno, y todos los profesionales sanitarios que colaboran en enviarnos estas sospechas. Ya sabéis que tenemos un sistema distribuido, hay 17 centros autonómicos de farmacovigilancia que recogen esta información. Este sistema está coordinado por la agencia y, de alguna manera, todo esto se integra en una base de datos común, la cual revisamos y explotamos para identificar estas posibles señales. También toda esta información se está integrada en otras dos bases de datos, una base de datos europea, Duravigilance, y una base de datos de la OMS Vigibase. La comunicación se puede hacer por el formato tradicional, por papel, pero desde el año 2012 tenemos también un formato electrónico www.notificarram.es, que es bastante más cómodo notificar sospechas de reacciones adversas a través de este formato, porque os va guiando y está respaldado por diferentes diccionarios. Y esta notificación está disponible tanto para que lo hagan profesionales sanitarios como ciudadanos. Este es el número de notificaciones de sospechas de reacciones adversas que tenemos en la base de datos FEDRA. Como veis, aumenta cada año. En el año 2016 ha llegado a 20.000 notificaciones de sospechas de reacciones adversas que recibimos. Y, como veis abajo, el porcentaje principal es el que mandáis los profesionales sanitarios a los centros autonómicos de farmacovigilancia a través de tarjeta amarilla, bien en papel o bien a través de este formato electrónico. Con todo esto, bueno, pues lo que tratamos es de evaluarlo en colaboración con los técnicos de los centros de farmacovigilancia para ver si existen nuevas asociaciones o aspectos de asociaciones ya conocidas que necesiten seguir estudiándose. O sea, que puede ser que sea una nueva asociación que no se conocía y necesitamos seguir estudiando para poder verificarla. Para todo esto, existen una serie de herramientas técnicas, tanto métodos cualitativos y cuantitativos que usamos, bueno, pues todos los que nos dedicamos a farmacovigilancia para tratar de identificar estos posibles nuevos riesgos. Posteriormente, hay que tratar de caracterizarlos y cuantificarlos. Para caracterizarlos es muy importante también que nos apoyemos en estudios de utilización de medicamentos, cómo se están utilizando esos medicamentos, porque muchas veces el riesgo está asociado a un uso en una determinada población, a un uso por una determinada interacción, con lo cual, pues es muy importante también conocer cómo se están utilizando los medicamentos. Y, posteriormente, tratar de cuantificar estos riesgos. Para cuantificarlos nos tenemos que valer de la farmacoepidemiología, ya que tenemos que hacer estudios más reglados, estudios de tipo observacional. Todo esto necesita de fuentes de información y desde la agencia se ha apostado fuertemente por tratar de tener fuentes de información que nos permitan hacer estos estudios de una manera rápida y eficiente. Y de ahí que surgió la idea de la base de datos BIFAP, que hoy es una realidad. Estoy segura que algunos de los médicos de atención primera que estáis aquí colaboráis con esta base de datos. Y que ahora os contaré un poquito en qué consiste. Pero también os comento que, en ocasiones, tenemos que tomar decisiones sin que existan estudios que cuantifiquen el riesgo. Por las consecuencias en la salud pública o por la imposibilidad de obtener datos, pues muchas veces tenemos que tomar decisiones. En relación con BIFAP, como os comentaba, BIFAP es la base de datos para investigación farmacoepidemiológica en atención primaria. Tenéis toda la información en esta web, BIFAP.org. Es una base de datos financiada y gestionada por la agencia y en ella se recogen de forma informatizada y anonimizada toda la información de las historias clínicas que registran en la práctica clínica habitual los médicos de atención primaria que quieren colaborar. Hay nueve comunidades autónomas que ya participan en el programa y recibimos información de todos los médicos que desean colaborar. El objetivo de esta base de datos es ayudarnos a realizar estos estudios farmacoepidemiológicos, especialmente los relacionados con los patrones de uso y con la seguridad de medicamentos. Pero esta base de datos no es solo para que la agencia haga los estudios y le ayude a tomar decisiones más informadas. Esta base de datos está abierta a que realicen estudios todos los profesionales sanitarios del país, siempre y cuando sean estudios independientes y no estén financiados o esponsorizados por entidades privadas. Así que desde aquí os animo a todos a que conozcáis esta base de datos y las posibilidades que os puede ofertar. Aquí simplemente unos ejemplos de lo que hacemos con esta base de datos. Esto es, por ejemplo, un estudio de utilización prevalencia de uso de benzodiazepinas. Aquí hemos comparado los datos de BIFAP, que son los que están arriba en rojo, con los datos de otras bases de datos similares a BIFAP que existen en otros países de la Unión Europea. Aquí hay bases de datos de Reino Unido, de Holanda, de Alemania, de Dinamarca. Como veis, la prevalencia de uso de benzodiazepinas en nuestro país es mucho mayor. Esto es por 10.000 pacientes años que la prevalencia de uso de benzodiazepinas en otros países de nuestro entorno. Con lo cual, esto nos indica que si hay algún problema de seguridad con benzodiazepinas, realmente nosotros tenemos que incidir mucho más, dado que hay una población expuesta que es mucho más importante que en otros países. También, simplemente reflejar que esto es un estudio que se hizo y que ayudó a tomar las decisiones que se han tomado con los antiinflamatorios no esteroideos. Creo que hay alguna presentación al respecto. Se han hecho varias revisiones a nivel europeo de estudios epidemiológicos. Uno de los estudios que se manejó fue uno de los estudios realizados con la base de datos BIFAP, un estudio de casos y controles que evaluaba el riesgo de infarto agudo de miocardio en pacientes expuestos antiinflamatorios no esteroideos. Con todo esto, tenemos que evaluar el riesgo en el contexto del uso terapéutico del medicamento. Lo que os comentaba anteriormente, que hay que ponerlo en la perspectiva, lógicamente, del beneficio. Para ello, se evalúan periódicamente todos los datos que se van generando, de notificaciones espontáneas, de estudios clínicos, preclínicos, publicaciones, etcétera. Y todo esto lo hacemos en colaboración con la red de agencias del resto de países europeos y coordinados dentro de la Agencia Europea de Medicamentos. Y en el seno de lo que habéis oído hablar, el PRAC, que es el Comité para la Avaluación de Riesgos en Farmacovigilancia. Compartimos el trabajo, compartimos nuestras evaluaciones y nos reunimos periódicamente en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos, todos expertos de todos los países de la Unión Europea, expertos en farmacovigilancia. Y, además, hay una serie de expertos que nombra directamente la Comisión Europea y también acuden a estas reuniones representantes de los pacientes y representantes de los profesionales sanitarios. En el seno de este comité, lo que tratamos entre todos es de tomar medidas que ayudan a minimizar los riesgos que pueden derivarse de la utilización de medicamento. Muchas veces son actividades rutinarias, simplemente incluir en la fecha técnica, prospecto, el envase, alguna información. Otras veces modificamos las condiciones de prescripción y también tomamos medidas adicionales. A veces se le obliga a las compañías a que hagan materiales específicos para explicar riesgos que van documentación que va más allá de la ficha técnica. Otras veces emitimos notas informativas, obligamos a las compañías a que emitan también cartas y, bueno, pues otras veces tomamos otras medidas, como programas de acceso restringido a los medicamentos, registros de pacientes que estén tomando esos determinados medicamentos y ya en ocasiones, las más extremas, pues se puede llegar hasta retirar el medicamento del mercado. Cuando ese balance, pues se determina que no es favorable. ¿Cómo comunicamos estos riesgos a los profesionales sanitarios? Aparte de cambiar la información del producto, desde la agencia emitimos notas informativas, notas informativas que espero que conozcáis, que distribuimos. Tenemos una red de distribución en colaboración con las comunidades autónomas, pero también distribuimos a sociedades científicas y a otras organizaciones para tratar de hacer una tela de araña y llegar lo máximo posible a prescriptores, a farmacéuticos, a otros profesionales sanitarios. También estas notas están disponibles en nuestra página web. Otras veces obligamos a los laboratorios a que emitan, además, una carta para recordar e incidir sobre el problema. Estas cartas también se distribuyen por correo electrónico a través de las sociedades científicas y también las incluimos en nuestra web. Y, como comentaba, a veces se elaboran documentos más exhaustivos, que en Europa se conocen como materiales educativos. A nosotros no nos gusta este nombre y los hemos llamado aquí materiales de prevención de riesgos. Me gustaría, ya que tengo esta oportunidad, incidir en que toda esta información la podéis encontrar en la página web de la Agencia Española de Medicamentos. En la página web tenemos un centro de información online de medicamentos. Y aquí podéis preguntar por cualquier medicamento, por el principio activo. Podéis también preguntar por algún estipiente en casos de alergia. Y lo que os envía es a un listado como estos, en el que tenéis todos los medicamentos que contienen el principio activo por el que se ha preguntado, el estado del medicamento. Y tenéis la ficha técnica a la derecha, toda la información del medicamento, vamos, toda, la que se emite desde la Agencia Española de Medicamentos, la ficha técnica, el prospecto, y luego tenéis una I en azul. En esa I podéis encontrar todas las notas informativas de seguridad, todos los problemas de desabastecimiento, y todos los materiales de prevención de riesgos, si es que tienen, para ese tipo de medicamentos. Entonces, os animo a utilizar esta herramienta, porque yo creo que es bastante desconocida, aunque me consta que muchos de vosotros la utilizáis, pero es una manera muy rápida para acceder a la información. Recientemente hemos hecho una encuesta en nueve países de la Unión Europea… Dolores, tienes tres minutos. ¿Perdón? Tres minutos. Tres minutos. Gracias. A médicos de atención primaria, gracias, porque alguno habréis colaborado, hemos tenido más de mil respuestas, para revisar los procedimientos de comunicación de riesgos y aprender, ver cómo se percibe desde los médicos de atención primaria y que esto nos ayude a actualizar, a mejorar nuestras comunicaciones de riesgos. Actualmente estamos revisando los resultados de estas encuestas y ver cómo van a incidir en nuestros procedimientos. Y, bueno, ya hemos publicado un artículo, vamos, la semana pasada, que podéis encontrar en Drug Safety. Y, simplemente, y esta es la última para acabar, también tratamos de medir el impacto de las medidas. Muchas veces nos sale muy bien, otras veces no tan bien. Y, aunque es una gráfica un poco abigarrada, este es el impacto o las consecuencias que tuvo la retirada del Tretracepam en nuestro medio. Esto también son datos sacados de Bifab. Y lo que veis es, en la línea azul clara, en la segunda línea, que mientras el consumo de Tretracepam bajó hasta llegar a cero cuando se retiró del mercado, lo que vemos es que, automáticamente, hay un incremento en la utilización de Tretracepam como miorrelajante. Pues, bueno, pues, realmente la medida que tomamos no… Bueno, es una medida europea. Nosotros teníamos nuestro propio criterio, pero no fue el que primó. Pero que la consecuencia de la retirada del Tretracepam creemos que fue peor que el haber mantenido el Tretracepam en el mercado. Como conclusiones, simplemente incluir aquí unos puntos. La farmacovigilancia es una actividad compleja en la que deben tenerse en cuenta multitud de factores y se manejan datos muy heterogéneos. La toma de decisiones se realiza en ocasiones con cierto grado de incertidumbre, primando siempre la protección del paciente. Las decisiones deben explicarse a los profesionales sanitarios y a los pacientes, y en esto es lo que queremos mejorar, con resultados derivados de la encuesta. Y es imprescindible tener en cuenta el lugar del medicamento en la terapéutica y las alternativas disponibles antes de tomar las decisiones. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos